Para este trabajo vamos a necesitar estos materiales, una rodaja de madera, un cono de porexpán, un palito y piñas del campo. Para empezar vamos a hacer un agujerito en la parte central del cono. Si quieres hacerlo con un objeto punzante, porque la verdad con el palito me costó un poco de trabajo, tuve que hacer fuerza. Lo meteremos hacia adentro unos 3 o 4 dedos, porque recuerda que esto tiene que sujetar el peso de las piñas y no queremos que se partan y que se vuelque hacia un lado. Vamos a rellenar el agujero de silicona caliente y vamos a meter el palito. Ponemos un poquito de silicona caliente en la parte de abajo para terminar de sellar. Para el siguiente paso vamos a pintar el cono con pintura a la tiza. No he puesto imprimación porque la pintura a la tiza no la necesita. En el caso que no tengas pintura a la tiza, puedes utilizar pintura acrílica y añadirle una cucharadita de yeso. No digo yeso, digo yeso. El que se usa para hacer una pasta y hacer paredes. Pues una cucharadita en la pintura acrílica o media cucharadita hasta obtener una pintura cremosa. De esta forma no vas a necesitar ninguna imprimación y vas a cubrir todos los poros que tiene el cono de Porespan. Una vez seca la pintura vamos a elegir las piñas que nos van a servir para decorar el cono. Las más grandes van a ir abajo y las más pequeñas irán arriba. Con lo cual es necesario y es conveniente que cojas piñas de varios tamaños. Yo estas piñas no las he cogido, las he comprado porque donde yo vivo no había árboles de este tipo. Así que tuve que ir a una tienda de manualidades y comprarlas. Pero si tienes algún pinar cerca te va a venir estupendo. Vamos pegando las piñas con silicona caliente. Yo estoy utilizando una silicona caliente de color negro que compré para un trabajo hace mucho tiempo y la tenía y no sabían que gastarla. Esta es la ocasión perfecta ya que no se va a ver y además es oscura como la propia piña. Así que voy a ir pegando todas las piñas más grandes en la parte de abajo del cono. Como habréis podido adivinar es un arbolito de navidad. Si os quedan huecos entre una piña y otra no pasa nada porque eso después lo vamos a tapar. Así que con paciencia y mucho amor vamos a ir completando nuestro cono con piñas. Como veis voy comprobando si una piña queda mejor que otra por el tamaño. Cubriendo los huecos de esta forma vais a hacerlo mucho mejor. Vamos a ir probando hasta que encontremos la piña justa para el hueco que necesitamos tapar. Como en la bolsa me venían unas estrellas de corcho voy a pegarlas. Luego no sé si las voy a dejar o no. Pero para tapar alguno de los huecos más grandes yo creo que me viene bien. De momento las voy a pegar. Ya después veremos. Vamos a necesitar palitos de brocheta. De unos 4 o 5 centímetros los vamos a ir cortando. También vamos a necesitar bolitas de madera. Si tenéis bolitas de navidad pequeña también nos pueden servir. Voy a ir pegando con silicona caliente cada una de las bolitas de madera en un trocito de palito. Estas bolitas van a ir en los huecos entre piña y piña. Para tapar esos huecos. Así que más o menos haz la cuenta de los huecos que te han quedado. Siempre echando alguna bolita de más por si acaso. Ya tengo todas las bolitas preparadas. Le he hecho algunos palitos más cortos y otros más largos. Dependiendo de la zona donde vaya a ir la bolita. Y la voy a pintar con pintura a la tiza roja. Y una vez secas las bolitas vamos a pintar con este gel de brillantina de color rojo. Cada una de ellas. Si tienes purpurina, aunque está prohibida la puedes utilizar. Purpurina de color rojo. Primero aplicas un poquito de barniz. Y echas la purpurina por encima del barniz. Mientras secas las bolitas vamos a concluir nuestro árbol. Vamos a poner las piñas más pequeñitas en la parte de arriba. Cubrimos también con piñas la parte de abajo del árbol. Es decir, vamos a tapar todo el cono de porespan. Ya se ha secado la purpurina de las bolitas. Y ahora la voy a ir pinchando en cada uno de los huecos que quedaron entre piña y piña. Si vemos que con el palito sobresale mucho. Cortamos un trocito de palito para que quede más corto. Con pintura a la tiza de color blanco o nieve vamos a ir pintando las puntas de las piñas. Fijaros que efecto tan bonito de las piñas nevadas. También podéis utilizar pintura acrílica para hacer este efecto. Pero tiene que ser una pintura muy espesa. También podemos utilizar, como os he dicho, crema de nieve para manualidades. Y ya tenemos la nieve seca y vamos a colocar el arbolito en la base. Como veis con un taladro he hecho un agujero. De esta forma se quedará mucho mejor pegado. Y pongo cola blanca. Si tenéis alguien que os haga un taladro es mucho mejor para insertar. El palito se queda mucho mejor. Yo lo he hecho yo misma porque mi taladro es muy sencillo de utilizar. Así que si tienes taladro y sabes hacerlo, pues sin problema. También he puesto un poco de silicona caliente en la base, como veis, del árbol para que no se mueva. Y ahora voy a ir colocando, con una silicona caliente, pequeñas piñas y trocitos de madera. Para adornar la base y tapar esa silicona. Con pintura acrílica dorada voy a dar un pequeño toque en el borde de la madera. Para no dejarla así tal cual. Pero si a ti te gusta la madera tal cual, la dejas así. Yo le voy a dar un pequeño toque dorado, con muy poquita pintura y muy esparcida. Para darle a la madera un toque navideño. Pero repito, este paso es opcional. Y aquí tenemos nuestro arbolito de navidad terminado. Súper fácil y precioso. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.